El Jardín de Senderos que se Bifurcan El Jardín de Senderos que se Bifurcan Es un cuento escrito en 1941 por el escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges. Fue la primera de sus obras en ser traducida al inglés. Fue publicado en el L.E. Queen's Mystery Magazine de agosto de 1948. Fue la historia que dio su nombre a la colección El Jardín de Senderos que se Bifurcan en 1941. Esta colección fue publicada nuevamente en su totalidad en la colección Ficciones de 1944. Argumento Jutsun, espía y protagonista de la historia. Debe cumplir una misión para los oficiales alemanes, en realidad a él no le importa este país bárbaro, que lo ha obligado al espionaje. Acosado por el implacable Capitán Richard Madden. Un irlandés a la Orden de Inglaterra. Que fue acusado de traidor y busca ahora compensar su error con la captura de dos agentes del imperio alemán. Era el portador de la Orden de Arresto del espía prusiano Viktor Runeberg. A quien hirió de muerte en defensa propia. Huye en busca del sabio sinólogo Steven Albert. Con un propósito que sólo se revela al final. Jutsun encuentra la dirección de la casa de Albert en la guía telefónica. Este vive en un suburbio de Fenton. Específicamente en la aldea de Asgrove, a media hora en tren. Apenas se cierra la puerta del tren. Ve a Madden corriendo hacia el ferrocarril en la estación. Lo ha estado siguiendo y casi lo atrapa, pero no logra alcanzar el tren. También, técnicamente, Jutsun puede huir, pues el tren sale cada cuarenta minutos. Una vez en Asgrove, por obra de una fortuita coincidencia borgiana. Albert reconoce a Jutsun como el bisnieto de Tzu y Pen. Un astrólogo chino que se había propuesto dos tareas inconcebibles. Construir un laberinto infinitamente complejo y escribir una novela interminable. El libro extraordinario, El jardín de senderos que se bifurcan. Después de su muerte se pensó que había fracasado por cuanto la existencia del laberinto no estaba clara y... La novela no sólo estaba incompleta sino que resultaba absurda. Incoherente, por ejemplo, algunos personajes murían y reaparecían en capítulos posteriores. Para sorpresa de Jutsun. Albert le revela que ha descubierto el secreto de la enigmática novela. El libro es el laberinto, y el laberinto no es espacial sino temporal. El jardín es la imagen incompleta del universo como lo concebía Tzu y Pen. Pero Jutsun tiene el problema de Madden que está por entrar a detenerlo. Y decide obrar con su plan, matar al sinólogo para que la noticia salga en los periódicos y... De este modo, su jefe, que está en Berlín y no sabe de la muerte de Runeberg ni del destino de Jutsun. Pueda descifrar la información secreta que Jutsun ha obtenido previamente. En la ciudad de Albert se encuentra el nuevo parque de artillería británico. Final del esquema. Gracias.